Completo desprecio de Juan Carlos I a toda su familia tras la última aparición que hemos podido ver en este fin de semana. Y es que una de las cosas de las que más se ha hablado ha sido esa fatídica muerte entre la familia real española, porque ya sabéis, conocíamos hace pocos días, este fin de semana, el viernes concretamente, de que el primo de Felipe VI fallecía a los 49 años de edad. Sí que es verdad que para la familia, como os he traído en un vídeo anterior, era casi lo esperado, pero ha sido un poco traumático para todos. Es la primera vez, creo, que vemos a tantísima familia junta en cuanto a la familia real se refiere, pero uno de los que más ha llamado la atención que no estuviera ha sido el rey emérito, Juan Carlos I. Además, como os acabo de decir, era una noticia que para la familia era todos conocedores, puesto que el mismo rey Felipe acudía el pasado viernes al hospital donde estaba ingresado su primo a darle el último adiós, como nos han dicho en diferentes revistas y medios digitales. Y claro, Juan Carlos I también era conocedor de todo esto, puesto que es o era su sobrino. Él no ha acudido no solo a esa misa que se realizó este fin de semana, donde hemos podido ver a Leticia, sino que al entierro que fue ayer tampoco estuvo. Y muchos se preguntaban dónde estaba. Bueno, pues es surrealista total, por eso os he puesto el título que os he puesto, porque a mí me parece que es todo un despropósito, tras un fallecimiento como este, que tú estés en la Fórmula 1, haciéndote fotos con Fernando Alonso y compañía. Sí, me estáis escuchando bien. El rey emérito este fin de semana lo ha pasado disfrutando de la primera carrera del Gran Premio de Bahrein y ha sido fotografiado e incluso imágenes en vídeo. Era ahí muy feliz, muy contento, mientras toda su familia, que estamos hablando de que era el hijo pequeño de una de sus hermanas. Sí que es verdad que su hermana ya está fallecida, hace cuatro años falleció de cáncer, pero es que estaban todos sus hermanos y toda la familia. Estaba incluso Sofía, que es su familia política. Leticia, bueno, vamos a hablar en diferentes vídeos porque hay muchas informaciones al respecto de lo que ha sucedido dentro de esa misa funeral que se le realizó a Fernando Gómez Acebo. Aquí tenemos la información que nos trae Informalia, cómo nos enseñan esas imágenes. Aquí tenemos al rey emérito junto a Fernando Alonso y él, como si no pasara absolutamente nada en España. No sé si en los corrillos de esas misas, de ese tanatorio, de ese entierro, pues se comentaría esto. ¿Dónde está Juanca? Lo que está claro que para ellos, igual como Juan Carlos está exiliado, está en Abu Dhabi, pues igual no cuenta para ellos, quién sabe. Pero creo, en mi opinión, que él debería haber estado ahí, igual que estuvieron el resto de familiares, porque no faltó absolutamente nadie más que él. Ha sido el gran ausente del fin de semana. El rey emérito no ha viajado hasta Madrid para arropar a toda su familia en esa muerte tan repentina de su sobrino. Ayer era cuando se realizaba el entierro y también estuvieron juntos en el tanatorio, donde hemos podido ver, como ya os he traído, a Leticia y a Felipe juntos, aunque, bueno, hay cositas. Mientras Felipe asistía a absolutamente todos los actos que se realizaron de ese entierro, porque yo creo que él sabía que tenía que estar ahí, no porque fuera su familia, sino porque era uno de los que más se hubiera hablado si no hubiera estado, como es el caso de su padre. Pues bien, ¿qué decidió hacer el emérito durante ese fin de semana? Acudir al gran premio de Fórmula 1, que fue el domingo. Podía haber estado perfectamente el viernes acudiendo a ese tanatorio o al hospital, incluso para decirle el último adiós a su sobrino. No estuvo ni en una cosa ni en la otra. Y el domingo lo pillaron infraganti en la Fórmula 1. Este viernes, el rey emérito estuvo en las pruebas clasificatorias, donde pudimos verlo en estas imágenes, junto a Fernando Alonso, pero también junto a Carlos Sainz. Lo que sí se conoce es que tiene previsto su próximo viaje a España, que va a ser el próximo 15 de este mes. Por motivos, además, para este 15 de marzo va a estar en España por la Copa del Rey de Vela, una nueva regata, y yo aquí vuelvo a pensar, ¿qué es más importante? ¿Tu familia o tus hobbies? Quizá, como la familia le ha dado un poco de lado, pero bueno, cada vez lo estamos viendo, como está un poquito más cerca esto igual, pues a su hijo no le hace mucha gracia, sinceramente. ¿Tiene previsto participar? Además, no solo verla, sino participar, como la última vez que estuvo en España, que lo vimos, participar también en esas regatas, y ese viaje supone su vuelta tras varios de los escándalos que han acontecido, sobre todo desde ese cumpleaños que realizó en Abu Dhabi, que ha sido también muy comentado porque se vendieron las imágenes privadas a la revista Hola. Algo que hizo enfadar mucho a su hijo, aunque sí que es verdad que hace unos días lo vimos en esa misa que le realizaron en Windsor a uno de los hermanos que ha fallecido recientemente, de la que todavía es su mujer, aunque bueno, cada vez sabemos que menos. Esa misa funeral en la que pudimos ver cómo el emérito tenía un poco más de acercamiento con su hijo, incluso agarrándole el brazo para ayudarse a caminar un poquito mejor. Y parecía que las cosas iban un poco bien, claro, hasta este momento, que yo no sé qué habrá enfadado más a Felipe, si estas imágenes o las de su cumpleaños. Lo ocurrido en aquel momento, en ese cumpleaños, no gustó absolutamente nada, porque fue además ostentoso e innecesario, y sobre todo esas imágenes en una revista del corazón. Aquí tenemos las imágenes de Felipe, que las he traído en un vídeo anterior, pero en diferentes artículos, pues es una de las noticias más sonada. Juan Carlos, lejos tras esa pérdida familiar, se la ha pillado en Bahrein y no vuela a España. La aclaro, no sabemos si es porque no le invitaron. Aunque yo creo, sinceramente, que a un entierro o a un tanatorio no te tiene que invitar nadie, tú tienes que ir porque crees que tienes que ir, entonces no creo que haya sido la familia quien le haya dicho no vengas. Algo que ya no vuelve ni para decir el último adiós a su sobrino, que es lo que más ha sorprendido. Juan Carlos ya lleva casi cuatro años viviendo en Abu Dhabi, y conocíamos su nuevo destino para residir, que podía ser Suiza, que lo estaba valorando. Todavía no se sabe. Quizá si su hijo le dice que no vuelva a España, pues igual elija a Suiza, porque ya sabéis que allí tiene a una de sus hijas, concretamente a Cristina, con la que sí que tiene mucha cercanía. Aquí tenemos esas imágenes que parece que han enfadado muchísimo a la familia, y no solo a su hijo. Aparecía en directo a través de esa plataforma en la que se pueden ver diferentes deportes bajo pago, y aquí lo veíamos disfrutando en ese cochecito que lo iban llevando para un lado y para otro, y eran imágenes en directo a través de DAF. Un acontecimiento, como nos cuentan en este medio digital, que no se ha querido perder por ningún concepto, incluso habiendo la muerte de un familiar tan directo como ha sido, y lo que ha propiciado ha sido un alboroto completamente familiar. La pérdida de Fernando no ha sido una excusa para Juan Carlos para saltar una de las cosas que más le gusta, que es ir a una de sus aficiones que tiene el tan grande es por el motor, como ya lo hemos visto, y es que le ha dado exactamente igual la noticia de la pérdida de Fernando, justo cuando él estaba ya en Bahrein, pues no ha querido cambiarlo, y ha preferido pasar ese fin de semana en vez de arropando a su familia, pues ha preferido estar disfrutando de una de las cosas que más le gusta. No sé vosotros qué opinión tendréis al respecto, si os parece bien, si os parece mal, sé que hay monárquicos y antimonárquicos en el canal, pero todas vuestras opiniones, siempre con respeto, son válidas. ¿Vosotros hubierais hecho lo mismo que ha hecho Juan Carlos I? ¿O hubierais acudido a ese funeral y a ese tanatorio, aunque quizá las caras hubieran sido las que menos te hubieran gustado ver? Me lo podéis dejar en comentarios, espero vuestros me gustas, y nos vemos en el próximo vídeo.